5, 4, 3, 2, 1, ya, derecha 6, 50, a izquierda levanta, se cierra 3, hacia derecha 2, 70, a derecha, 30, izquierda 3, se abre, hacia izquierda 1, tarde, se cierra, 70, izquierda 1, 80, derecha 4, 40, izquierda 3, se cierra mucho, no cortar, hacia derecha 6, 70, izquierda 6, levanta, 40, porquilla derecha, se abre y se cierra, pasa, cruce, hacia izquierda 6, 30, derecha, derecha 6, para izquierda 5, corta, 50, izquierda 3, se abre muy larga, para derecha 6, 100, a derecha levanta, no cortar, 100, izquierda 4, mediana, 60, derecha 3, se cierra, 50, izquierda 2, se cierra, 80, derecha 3, se abre, 40, izquierda 4, 60, derecha 1, corta, para izquierda 2, corta, hacia derecha 1, mediana, no cortar, 80, escuadra izquierda, mediana, se cierra, 30, se ensancha, derecha 4, se cierra, 2, hacia izquierda 4, corta, 40, derecha 3, 50, izquierda 2, hacia derecha 4, tarde, mediana, 60, izquierda 4, se abre, 120, izquierda 4, larga, hacia derecha 6, larga, se cierra 4, muy larga, se cierra, hacia izquierda 3, tarde, se abre, 110, 10, derecha 5, con rasante, bache, para izquierda 5, 50, levanta, derecha 6, muy larga, se cierra 2, no cortar, hacia izquierda, con rasante, para izquierda 5, 40, derecha 6, corta, 50, frena, a izquierda, levanta, larga, se cierra 3, larga, se abre, 50, derecha con rasante, 40, a izquierda levanta, 120, derecha 2, con rasante, larga, 30, izquierda 2, tarde, muy larga, 30, derecha 2, se cierra, 40, izquierda 2, se cierra, 30, derecha 2, no cortar, 70, izquierda 2, se abre, larga, 80, derecha 5, corta, hacia izquierda, levanta, 50, derecha 6, mediana, 40, derecha 4, mediana, 100, izquierda 4, con rasante, 80, cuidado, izquierda 6, 30, izquierda 1, corta, 30, derecha 3, cortar, se abre, 80, derecha 6, con rasante, se abre, muy larga, 100, levanta, tarde, izquierda 5, corta, 50, derecha 3, 100, izquierda 6, muy larga, se cierra, 100, izquierda 6, muy larga, se cierra, levanta, hacia derecha 4, hacia horquilla, izquierda, tarde, hacia izquierda 5, larga, 50, derecha 4, 100, derecha 6, larga, 70, a derecha, levanta, para meta, vale, un tiempo de 5 minutos, 17,2,